No entiendo nada Cuerpo 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 Usted quiere cantar Usted quiere cantar Usted quiere cantar ¿Qué? Ok, listo, listo, listo Vamos a ver qué pasa Ustedes se acuerdan Bueno, los de mi generación Ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo Cuando a uno Los llamaba la novia Pues la pareja la llamaba y le decía a uno Oye este mi amor, ¿sabes qué? Tenemos que hablar ¿A ustedes nunca les pasó eso? Porque llamaban al teléfono de la casa No era que llamaban al celular, ni whatsapp Al teléfono de la casa Cuando la novia te decía Mi amor, ¿sabes qué? Yo siento que tenemos que hablar Ese es el principio De el fin De ahí, de ahí Ese momento Pa' delante Todo va a pegar Pa' abajo Hace tiempo Será así Pero hoy en día Se mandaron un whatsapp O un snapchat O un instagram O un facebook Yo no sé Ha cambiado mucho Antes nos hablábamos De otra manera Pero de todas formas Aunque cambia el tiempo Y cambia la manera de comunicarnos Siguen siendo los mismos sentimientos Y lo que pasa Cuando a uno Lo echa la novia Es que uno queda Cabeceado Llevado O sea Jodido Y ahí Es cuando uno Se pone pues a necear Porque uno tiene que sobrevivir Una vez puede quedar en la casa Pues esperando a que Llamen de vuelta Entonces ahí Cuando pasa ese momento Es cuando llega esta canción Y es de ese ratito que les hablo Yo no duermo Y es por culpa De este infierno De saber que no puedo Caballar Entre tus sueños En las noches Contigo Sueños Que no volverán Y sé que no me equivoqué contigo Quiero tú también conmigo Y sé que no me quedé contigo Pero tú también conmigo Pasa morrido Pasa morrido Sufrimos un poquito Yo sí morrido Yo sí morrido Pero se acabó el ratito Cielo azul Yo quería Cielo azul Ya lo ves Y un baúl Me recuerda Solo me lleve así Cielo azul Yo quería Cielo azul Ya lo ves Y un baúl Me recuerda Solo me lleve así Y sueño en las noches contigo Sueños Que no volverán Y sé que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me quedé contigo Pero tú también conmigo Pasa morrido Pasa morrido Y sufrirnos un poquito Y sufrirnos un poquito Y sufrirnos un poquito Que no se acabó el ratito A los cuatro meses Normalmente a los cuatro meses Tres meses Vuelven y llaman Aparecen otra vez Ey Mi amor Tenemos que hablar Lo he estado pensando Y la verdad es que Ah Se pillan En algunas ocasiones Por ejemplo Pasa Que te llama la chica Y te dice Ey vení No que quiero hablar contigo Lo he pensado Te quiero mucho Pero a veces uno dice ¿Sabes qué? Es tarde Porque se acabó Ya es tarde Ya es tarde ¿A dónde irás? Mi amor Que un día La tatuja ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién se llevará? Estuve escondido Tienes amor Y ahora soy yo Quien dice No Ya es tarde Pregunta No entiendes ¿Qué? Casi olviden Se siente bien Mirarte Y mover El amor De ayer Oh 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 Ya me sorprendas No entiendes Que Ya te olvidé Se siente bien Mirarte Y mover El amor De ayer ¿Y a dónde irás? Ya te voy a olvidar Ya te olvidé Ya te olvidé El amor que un día te tuve, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? El tiempo se llevará Tú ves como el tiempo tu amor volará Y ahora soy yo quien te cerró No llames, no vengas, no entiendes Y es que ya te olvidé Se siente bien Y darte mujer El amor de ayer El amor, el amor, el amor de ayer Y ahora soy yo quien te cerró